Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están estudiantes? En esta oportunidad vamos a grabar el examen ordinario de la Universidad Nacional Teorio de Rodríguez de Mendoza 2018-1. Tu examen ya está próximo e entonces seguimos con las grabaciones. En primer lugar, agradecerte y agradecer a todos los estudiantes que se dan el tiempo de ver cada uno de mis videos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bien, vamos a ver ahora el problema 21 del razonamiento matemático de ese año. Bueno, que me dice lo siguiente, cuatro amigos, Eduardo, César y Roberto participan cada uno en deportes diferentes. ¿Sí? Me dice, Alberto le pide prestado las paletas de frontón a Roberto. ¿Qué más? César nunca fue un buen nadador. Bueno, podemos deducir que César no es nadador porque me dice nunca fue un buen nadador. ¿Qué más? Eduardo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. ¿Cuál de ellos practica fútbol? Este tema corresponde a orden de información que se ve en RM la primera semana. Profesor, pero yo he visto que usted en RM para que haga orden de información, hace un gráfico. Sí, pero tienes que ser hábil, mosca, tienes que darte cuenta, mijo. Mira, ¿cuál de ellos practica fútbol? Me dice, ¿cuál de ellos practica fútbol? Ah, 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 mira, mira, mira. Y luego, ¿qué me dice acá? ¿Qué me dice acá anterior? Eduardo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. ¿Qué cosa te da a entender esa palabra? Eduardo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Ah, ¿qué significa eso? Que Eduardo, ¿qué cosa juega? Dime, que Eduardo, ¿qué cosa juega? Profesor, a ver nuevamente. Eduardo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. O sea, ¿quién juega qué cosa? ¿Juega fútbol, sí o no? ¿Y a ti qué te está pidiendo? ¿Cuál de ellos practica fútbol? Por lo tanto, ya sabemos que es Eduardo. Nada más tu respuesta vendría a ser la D de Dado. ¿Sí? Profesor, ¿no hice mi cuadro? No, si quieres pierde el tiempo, pues, pero no te recomiendo. Vamos al problema 22. ¿Qué me dice el problema número 22? Cinco sospechosos son interrogados por el robo de un celular. Ahí está tu crush, seguro, tu amigo. Pues uno de ellos es el ladrón. Ah, uno de ellos. Durante la intervención policial, cada uno afirma lo siguiente. Carlos dice, César robó el celular. César dice, no mientas, fue Claudio quien robó el celular. Ah, bueno, muy bien. Manuel vuelta dice, lo que dice Carlos no es cierto. Ah, ya, muy bien. Y Ciro dice, soy inocente. Te trae recuerdos a tu amigo chino, ¿sí o no? Soy inocente. Me dice, si uno de ellos miente, ¿quién dice la verdad? Ahora, te pregunto, si uno de ellos miente, o sea que va a haber un falso, un mentiroso como tu ex y va a haber, ¿cuántos? Profesor, habría tres verdaderos. Ahora, ¿cómo voy a saber eso? Tú tienes que buscar a las dos personas que se contradicen acá. Tiene que haber contradicción. A ver, ¿quiénes se contradicen? Veamos, Carlos dice, César robó el celular. César dice, Claudio robó el celular. Manuel dice, lo que dice Carlos no es cierto. Oye, si uno que entre ellos dos hay, se están contradiciendo. Porque César dice, oye, Claudio robó el celular. Pero Manuel dice, lo que dice Carlos es falso. Ah, ¿uno de ellos tiene que decir verdad o uno de ellos tiene que ser falso? Muy bien, chicos. A ver, profesor. Entonces, ¿cómo vamos a saber quién dice la verdad y quién está diciendo la mentira? A ver, supongamos que él dice la verdad y él sea falso. Mira, ya tenemos ese falso. Por lo tanto, los demás restantes, lo que dicen tiene que ser verdad. ¿Cierto? A ver, veamos si cumple con eso. César robó el celular. ¿Verdad? Claudio robó el celular. ¿Verdad? Oye, pero si ponemos que es verdad acá, ya tendríamos dos ladrones. Pero me dice que solamente hay uno. Por lo tanto, jovencitos, acá no tendría que ser falso. Tendría que ser lo contrario. Acá sería verdad. Perdón. Acá sería falso y acá sería verdad. Listo. Los demás serían verdad. A ver, vamos a ver. César robó el celular. ¿Verdad? Muy bien, jóvenes. Vamos a ver el último problema de esta primera parte, donde el tema que corresponde acá a continuación es operadores matemáticos. Este problema vino en el sumativo CEPRE del examen pasado, del domingo pasado, que también ya está en mi canal de YouTube. ¿Sí? A ver, profe, ¿cómo se desarrolla este tipo de problemas? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando tú veas estos problemas donde tienes B, A aquí y acá lo contrario, A operador B, lo que vas a proceder a hacer es copiar nuevamente el problema. Y mira, al valor de B lo vas a cambiar por un A. Vas a tener A operador A. Al valor de A lo vas a sustituir por un B. A lo cambiamos, mira. A B lo cambias por A y a A lo cambias por B. Eso va a ser igual a cuánto, amigos míos, ¿a cuánto? Espera, espera, toque mi regla. Va a ser igual a cuánto. Profesor, vendría a ser igual a la raíz cuadrada de A. Oye, pero el valor de A, ¿quién es? B. Muy bien, por A. Pero el valor de A, ¿quién es? B. Operador B. Pero el valor de B, ¿quién es? A. Ah, ya, profesor. Eso es el paso principal que tienes que hacer. Luego, profesor, ¿qué hago? Luego copias nuevamente el problema inicial. Mira, mira, mira por acá. No te me desconcentres. Veas de operador A va a ser igual a, lo copiamos él nuevamente, ¿ah? A la raíz cuadrada, a la raíz cuadrada, ¿de quién, amigos míos? ¿De quién? Oye, de A. Muy bien. De A, paréntesis, A, operador B. Profe, pero A operador B es igual a todo él. Ah, lo reemplazamos. Mira, mira, mira. A operador B lo tengo acá. A operador B es toditito él. Ah, profesor, entonces acá reemplazamos él, pues. Reemplazamos él. Claro, pues, chicos, y nada más, mira. A ver, reemplazamos él, profesor, vendría a ser B, B, operador A, ya está. Y mira, la idea es que ellos sean iguales. Ya está, son iguales. B operador A, B operador A. Profe, pero yo quiero que los dos estén juntos en un solo lado. Ya, pues, vamos a hacer lo que estén juntos. Yo necesito eliminar esta raíz y esta raíz. Primero vamos a elevarlo al cuadrado, por acá al cuadrado. O no, sí, profe, me quedaría B operador A elevado a la cuánto, chiquitines, al cuadrado va a ser igual a, se elimina él con él. Y voy a tener acá A, muy bien, A por la raíz cuadrada de todo él. Ah, profesor, vendría a ser entonces la raíz cuadrada de cuánto, la raíz cuadrada de cuánto, dime, 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 dime. Ah, muy bien, te escuché hasta acá, ya ves, de B operador A. Profe, pero yo quiero que estén juntos, aún no están juntos, están lejos. Y él tiene raíz, profesor. Por lo tanto, elevamos nuevamente, elevamos nuevamente al cuadrado por acá, nuevamente al cuadrado por acá. ¿Sí? ¿Qué vas a tener acá? Vas a tener B operador A elevado a la cuánto, dos por dos, propiedad. Cuatro, va a ser igual a cuánto, chiquitines, profesor, A cuadrado, vendría a ser A cuadrado. Por él, con él se elimina, se elimina, y me queda por B y todo esto, B operador A. ¿Listo, amigos? Mira, B, se va un B operador A con un B operador A. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría B operador A elevado a la cuánto? Tienes cuatro acá, ya se eliminó uno, sería el cubo. Y esto va a ser igual a cuánto, amigos míos, dime, profesor, A cuadrado, B. Bien, este tres, pásale como raíz cúbica y A, el problema es A desarrollado. B operador A va a ser igual a cuánto? A raíz cúbica, D, 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 dime D, A cuadrado, B. Bien, ¿y tú qué cosa quieres, oye? Quieres cincuenta y cuatro operador 2. Por lo tanto, mira acá, mira acá, por lo tanto, cincuenta y cuatro operador A, que vendría a ser 2, va a ser igual a cuánto? A raíz cúbica, jovencitos, ¿de qué, de qué, de qué? De A al cuadrado. Oye, pero el valor de A al cuadrado, pero el valor de A al cuadrado, ¿se nota, no? Sí. Ya, el valor de A vendría a ser A al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Por B, que es cincuenta y cuatro, pero cincuenta y cuatro es veintisiete por 2. Ah, profesor, entonces sería cincuenta y cuatro operador 2, va a ser igual a raíz cúbica de cuánto? Dos al cubo por tres al cubo. Ah, teacher, eso ya es fácil, vendría a ser cincuenta y cuatro operador 2, va a ser igual a raíz cúbica de dos, dos por raíz cúbica de tres, tres. ¿Cuánto sale eso, amigos? Sale seis. Por lo tanto, mi respuesta en este problema vendría a ser la E de enano. Bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos en la segunda parte. Un abrazo, cuídense. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.